de la ciudad de Medellín. Algunos procesos han quedado represados o suspendidos por la situación de la pandemia. Este es el caso de un líder del municipio de Nariño, quien se desplazó hasta la ciudad de Medellín hace tres meses. Hoy su panorama es de incertidumbre. Durante más de ocho años estuvo como presidente de una junta de acción comunal. Por amenazas, este líder salió de su municipio. Hoy en la ciudad la situación de pandemia ha complicado la idea de ejercer alguna labor informal para su sustento. Me vine antes de la pandemia, me quedó la pandemia, iba a trabajar por acá. Llegó la pandemia y ya paró todo. Bueno, en el tema de los alimentos ha estado grave. Los efectos de la situación sanitaria los ha sentido incluso en su proceso ante la fiscalía, el cual se quedó frenado. Hay un teléfono, yo llamo, no me contesto, no me respondo. Entonces me preocupa mucho eso porque yo tengo la finquita allá y necesito hoy. Este hombre hace parte de las estadísticas de líderes sociales que han tenido que abandonar su territorio. Extraña su finca y el sustento que representaba la misma comida que él cultivaba con sus manos.